Voy a tirar una capela por mi extra ya hermano Que río y gualos Este tema se llama ante el tramo hasta el seco Mmm Home Se the El esfuerzo y sacrificio se reflejan en el sudor, las circunstancias amerizadas de fuente y sin temor. El asentivo con ganas te digo cosas sin pudor, serán legados hasta los cocos, un ejemplo de valor. Se olvidan del propósito real del movimiento y solo tiran letras vanas sin tener conocimiento. El micho es más puta de vuelta, aquí se dan lesiones pero no se entregan. El tinta, a no poner en venta, el sentimiento puro que este tema manifiesta. Anda, que no te vale nada y que nunca se te olvide que el hip-hop es de la calle. Estamos en los barrios donde se hacen las dos ganas, las canchas ya no sirven solo para jugar. Se congrega la cultura dando vida para el MUVE, tras el paso de los años siempre activo me mantuve. Yo soy bajo perfil, por eso no pierdo el foco. Y punto de decir, ¡al negro no está los cocos! Peñalole, my booty, te presenta conexiones. Estoy consciente de esto, llámalo desde el flore, perro a quien me considero orgullo de misones. Apoyar el arte, aunque mi compueste, no solo decirlo, hay que estar presente. Tonto aprende que esto no se trata más de un juego, y de un puro chachazo, te juro bajo fuego. Hay que ser humilde para ser rivalante, derramelo hasta los cocos lo que suenan es parlarte. En el 92 en el radio comencé, esto se cae de la mía, eso fue lo que pensé. En ese tiempo mis amigos jugaban a balon pie, mientras yo en los bolsillos portaba 10 cassette. En las cintas andeclao, no se escuchaban bien, pero ejesor no esforzó y de que hijo me enamoré. Pensé en un jugaja rima y el sonido de los bombos, practicaba yo el mismo hoy. Y ellos jugaban al combo, jugaban al piarse. De a las codías chinas me estalló parado, solo haciendo rap en una esquina. Acompañan unos monos y un personal estereo con tan solo 11 años, estos locos me di en serio. Me dejé crecer en pelos y cambié el estilo ropa. Con zapas y llevas que viven a Cholom, Tolompa. Mis compañeros cursos eran adictos a la bambina, que en mi casa me decían. Que me parecían a cintas. La mitad de mi bicicleta, que un extraño le compré. La bicicleta que ni vaya que empezara a rayar pared. Me llamaba la atención, se conoció. En las poblas al principio era más boy. Porrayaba el loco gofla. Nunca hice un graffiti y por eso abandoné. Porque lo mío es el gasto, un nolap y un papel. Que es un clásico, que no suena básico. Como Cajalta y la ritmo de un lunático, no afecta mi sentido. No lavó tu bandera y rabiaré mi cumplido. Aunque lo critiquen, somos unidos. Este es un clásico, que no suena básico. Como Cajalta y la ritmo de un lunático, no afecta mi sentido. No lavó tu bandera y rabiaré mi cumplido. Aunque lo critiquen, somos unidos. Chica. Gracias, compadre. Por escuchar o va.